¡Listo! ¡Y al cielo con él! ¡Fuerte arriba con él! ¡Vamos y avanzando y a la izquierda! ¡Avanzando y a la izquierda! ¡Avanzando y a la izquierda y a la izquierda! ¡Vamos, Juan! ¡Muy con tu sobrino! ¡Bueno, me vale delante! ¡Vámonos de frente! ¡Venga a la izquierda y a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda y a la izquierda! ¡Bueno, me vale! Esa derecha atrás ¡Venga a la izquierda adelante! ¡Venga a esa izquierda adelante! ¡Avanzando y ojo! ¡Avanzando y a la izquierda adelante! ¡No un pasito al frente! ¡DSh и L nubes! ¡Venga a esa izquierda! 2 pasitos al frente, corto, delante me vale, bueno, esa izquierda, bueno, bueno delante, esa derecha atrás, menos me sigo, esa derecha atrás, muy corto, bueno, bueno, ya derecha atrás, menos me sigo, esa derecha atrás, menos me sigo, esa derecha atrás, menos me sigo, bueno, me vale, me vale, me vale, me vale, me vale, me sigo, pasito me lo he hecho delante, muy corto, oye, como tú sabes, bueno, ahí no tienes eso, ahí no se puede, no se puede, atento a la maniobra, no tenéis que escuchar fuera, vale, ahí es complicado, no se puede bien, ahí es complicado, ahí es complicado, bueno, 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 ¡No lo necesito, eh! Necesito menos inculca, eh, menos inculca, necesito. ¡Hasta la buena! ¡A la cual, Villagüena de Javier! ¡Vamos de vosotros que se han lanzado! ¡Ante, compañero! ¡Eno me ha sido lo que era! ¡Eno me ha sido otra! ¡Necesito menos inculazada! ¡Sin menos inculca! ¡Bueno, bueno! ¡Ante, ante! ¡Es una derecha! ¡Es una derecha! ¡Mucho suave, es una derecha! ¡Bueno, bueno! ¡La marcha del conflicto! ¡Estámonos! ¡Ano, eso es un beso! ¡Es un beso, eso es un beso! ¡Es un beso! Atenta al compás, atenta al compás, eh Se lo saca para afuera, eh Se lo saca Se lo saca para afuera, eh Se lo saca Se lo saca para afuera, eh Se lo saca para afuera, eh Se lo saca para afuera, eh